¿Qué ha ido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast creativo. El día de hoy estamos en una locación especial, en una ubicación especial. No, creo que iba a decir que era el primer podcast que grabamos en Europa, pero creo que es como el segundo o el tercero que grabamos por acá. Pero el primero que grabamos en Bélgica con mi mejor amigo belga, el buen Jonathan Kubin. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Te iba a decir, gracias por la invitación, pero de hecho más te estoy invitando. Gracias por aceptar mi autoinvitación. Exactamente. Sí, pues, o sea, está súper raro haber puesto a este equipo en mi casa. Ignora las cámaras, podemos hablar entre los dos, pero estamos en tu casa justamente aquí en... Es un pueblo, es Bruselas, es un pueblo fuera de la Bruxelles. Justo a las afuera, a 200 metros es Bruselas, pero aquí es zona flamenca. ¿En qué momento ahorita de tu vida estás, digo, marcando un poco de contexto? La última vez que platicamos en cámara fue en el Creativo 200. Nos contaste la historia de tu vida. En ese entonces era el podcast más largo de la historia de Creativo, platicamos 5 horas. Hoy en día, ¿en qué momento estás, qué andas haciendo? Pues mi meta ahora es de romper el nuevo récord, porque ya veo que lo rompieron y dije, bueno, grabamos creo 5 horas, 40. La verdad, qué buen podcast, me encantó. Y qué honor ser el número 200, la verdad, porque sé que se había cambiado para eso. Y pues ahorita en este momento estoy acá en Bélgica, estoy entre México y Bélgica todo el tiempo, pero porque tengo un proyecto nuevo donde hay un cliente importante que me pidió diseñar algunas experiencias en las cuales puedes vivir a través del mundo y puedes ganarlas si sigues. O sea, básicamente contestas algunas preguntas en una app mientras hay un show en vivo y si contestas bien ganas la experiencia, ¿no? O sea, lo más rápido y todo eso. Entonces, soy de host, de productor, de todo eso y en este momento estamos diseñando las experiencias que acabas de vivir, de hecho. Entonces, qué chido, porque no conozco Islandia, voy a ir. Y me dijiste que iba a estar muy bien, entonces luego verán si... Sí, justo venimos nosotros llegando a Islandia, una experiencia muy, muy cabrona y ahora te va a tocar vivirla. Para marcar un poco el contexto de este capítulo, yo te conocí cuando me damos en redes por toda la campaña que hiciste con Momine Fine. Así es. Te platicamos toda esa historia en el podcast pasado, de hecho tu madre aquí está también como espectadora en este podcast, lo cual hace más poético el cierre de este capítulo aquí en Bélgica. Así es. Desde ese entonces, desde que grabamos ese capítulo, estabas como que cerrando justamente ese capítulo de Momine Fine. Te cambiaste tu nombre de redes sociales a tu nombre Jonathan Kuben. Así es. En ese entonces lo estabas cerrando, hoy en día ya te dedicas full a la parte de diseño de experiencias, sé que también produces eventos, te gusta estar behind the scenes de las cosas. ¿Desde ahí naces del cierre de Momine Fine o era simultáneo? Siempre ha sido así. Sí, o sea, tengo diferentes empresas y una de ellas pues crea formatos, digamos, ¿no? Y el primer formato que había creado fue el de Momine Fine. Ahorita sentía como, siempre lo he expresado, como una cárcel creativa en la cual, pues me imagino que creativo no, esté muy bien estar en una cárcel creativa, ¿no? De que sentía que no podía salir de ahí porque siempre tenía que hacer Momine Fine, ¿no? Entonces es de que, no sé, quería proponer otras cosas, pero a veces los valores no estaban ajustados y quería hacer cosas más locas, pero pues siempre le tienes que decir a tu mamá que estás bien. Entonces, para los que no estaban, pues viajaba y siempre decía a mi mamá que estoy bien, pero en situaciones locas, ¿no? Puede ser con Cristiano Ronaldo, saltando un avión, con mineros en Bolivia o con tribus en Amazonas, etcétera, ¿no? Y el caso fue eso, es de que me encontré en un círculo en el cual ya no podía salir. Es de que hago algo más loco, ¿no? Haz de cuenta, hago la foto en astronauta sobre el átomo de Bélgica. Luego, sobre una campaña para un, sobre un avión que vuela arriba de México. La del átomo fue la primera. No, 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 no. Pero digo que ya luego, pero cada vez le vas aumentando el nivel de producción. Y al principio era con tu teléfono, así, y luego ya con un equipo de producción, con gente que trabaja para mí y tal, y para hacer más cosas más grandes. Pero en un momento dado haces, bueno, eso. Luego campaña con Ronaldo, lo haces más, más, más. Y en un momento dado me encontré en esta situación en la cual tenía la posibilidad, tengo la posibilidad de ponerlo en una nave espacial y de que esté girando alrededor del mundo todo el tiempo. Pero si logras hacer eso, luego, ¿qué haces más? Porque siempre le dices, siempre la gente tenía expectativas de que, ah, ¿qué va a hacer luego? Etcétera. Y en un momento dado, pues dices, bueno, si logro hacer eso y luego hago un, digamos que eso es un 9 sobre 10, para decir algo, ¿no? Pues si de nuevo haces una 7, que 7 era bien antes, pues la gente va a decir, ah, pues bajó la calidad de su contenido. No, es de que siempre es más, más, más. Si estás en una competencia con ti mismo. O sea, en todas las hazañas que hiciste en ese entonces, siempre sentías que era mejor la nueva que la anterior. Sí, hay un nivel, o sea, si miras las primeras, estoy con un cigarrillo en Cuba y estás, ¿no? O sea, entiendo a lo mejor que las primeras y las últimas las comparas y bueno, la producción y el tamaño de asombro es diferente. Pero no era así como una onda en el que de repente armabas una y luego había uno así como en el box que te ponen estas two-knock fights, ¿no? Antes de una pelea bien cabrón y luego te ponen unos... Pues bajaba, bajaba un poquito para decir algo, pero ya veías que el nivel de producción, de color grading, de todo eso estaba subiendo. Y también, pues, el nivel de expectativa de las marcas era siempre de que, ah, ok, nos gustaría ser tal y tal. Y en un momento dado yo quería platicar de otras cosas. Por ejemplo, yo siempre me enfoco en los valores de MomFind, ¿no? Y había autenticidad, daring, caring, que es atreverse, es tomar, no sé cómo se diría caring, pero cuidar, ¿no? Cuidar. Pero hay uno de ellos que era positivo. Y el problema es que siempre tenías que hacer algo positivo. Y hay veces que quería platicar de cosas que no son positivas simplemente porque me nacía. Y no lo podía hacer porque, pues, tienes que decir que estás bien. Bien. Entonces, eso y hubo muchos cambios también. La verdad, dejé un poco las redes al final de MomFind. Quería tener una pausa. Y también porque, pues, mucha gente sabe, estuve en pareja con Aislin, Aislin Derbez. Y la verdad, me llegaron algunas personas que empezaron a seguirme por eso, pero no es el mismo tipo de personas que me seguían. Los que me seguían en principio entendían los valores, lo que hacía y tal. Y llegó otras personas con un nuevo mundo, digamos, que yo no conocía, la verdad, no sabía de ese mundo, que también me ha llegado amenazas de muerte y cosas así. O sea, que no creo que sea muy cierto, pero, pues, uno nunca sabe, ¿no? O sea, de qué, mejor no probar, ¿no? Mejor no averiguar. Sí, exacto. Pero así de que yo, para decir algo, seis, siete años de MomFind, quizás tuve dos comentarios negativos en mi vida. ¿Algo así? Dos. Dos. Ya. Dos, pero real, de que dos. Y uno era de, haz de cuenta de por qué vas a hacer ese país, ¿no? Desde que no pensaba que irías a ese país. Y lo único que contesté es de, voy a todos los países justamente para decir, yo voy a todas partes. No, 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 no voy a empezar a elegir y hacer clases y tal, ¿no? Y entonces... ¿Tienes un recuento de cuántos países has visitado? O sea, como unos, unos 70, 80, algo así. O sea, algo así. Sí, no, mucho, mucho, mucho. Y ahora con ese, con ese cliente que es parte de todo eso, pues, sí, van a ver más. Pero la verdad ahorita se escucha muy mal, pero es realidad, es de que también MomFind se ha convertido, lo que era mi sueño se ha convertido en mi, en mi, ¿cómo se llama? Mi prisión también. El hecho de que cuando tienes una pasión, que era el viaje, se transforma en tu trabajo, ya no lo ves de la misma forma, ¿me entiendes? Entonces, ahorita con todo eso de MomFind, lo quise dejar para crear algo nuevo y es lo que estoy trabajando en este momento. Y estoy trabajando algo que se llama Dear Noah. Que la verdad no lo he explicado en ningún lugar, pero es el más grande proyecto de mi vida. O sea, van años que estoy trabajando en eso. La idea es, le estaba diciendo a mi mamá que estoy bien, ahora quiero hablarle a mi futuro hijo e hija, que se llama Noah, explicando lo que ha pasado en esta época. Pero tengo terabytes de contenido que estuve grabando todo el tiempo, pero lo que quiero hacer de diferente para que... Me habías adelantado un poco eso en el último episodio, no, no sé si fue después de cámaras. Eso, en este momento seguimos trabajando en eso. Y ahorita el gran cambio y la parte muy creativa que me guste, que digo, wow, eso no lo he visto en ningún lugar. De hecho, le pregunté a JPT y me dijo que no sabía de eso, entonces me siento mejor. Es de quiero hacer la primer cuenta que hace, se llama Transmedia Storytelling. O sea, Transmedia Storytelling es eso, es de que tienes a Batman, por ejemplo, ¿no? Batman es un cuento que entiendes a través de todos los medios que se usan. Puede ser los videojuegos, las películas, los cómics, etcétera. Pero para entender el universo de Batman necesitas eso. Quiero hacer lo mismo, pero por la primera historia real. Entonces, haz de cuenta, ojalá no lo vea porque si no va a reír uno de las sorpresas, pero... ¿Cómo que por la primera historia real? Sí, es de que Batman no es real. O sea, no creo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Batman, qué le creativo. Invítalo, ¿no? Pero, no, quiero decir que no he escuchado a alguien que cuente un universo completo de una historia real a través de diferentes medios. Fíjate que el cantante de Blink, Tom DeLong, que ahorita se ha vuelto muy popular, pues por todos los anuncios que han hecho Estados Unidos y las declaraciones que han hecho personas que trabajaban en el Pentágono sobre naves, bueno, sobre UFOs, sobre objetos voladores no identificados y sobre un supuesto programa de estudios que lleva financiando el gobierno de Estados Unidos por muchas años. Todo eso ha hecho que este güey llegue a los headlines porque es una persona que ha sido muy vocal sobre precisamente el tema de UFO. De hecho, el güey, no se dice en gran parte porque abandonó Blinken en un principio, fue para dedicarse a su carrera de ufólogo. Y el güey sacó una empresa que se llama To The Stars Media. Y él lo que buscaba contar era precisamente coloquializar estas historias muy locas que él creía y que él platicaba con personas que están inmiscuidas en ese mundo e intentar contar esas versiones de las historias para todos los públicos. Entonces, él empezó a sacar películas, empezó a sacar cortometrajes que trataban sobre estas historias reales, pero las diluían en formatos de ficción. Empezaron a sacar novelas, historias, cortometrajes y documentales sobre algo que él quería transmitir que es precisamente sobre la vida. Pero el caso es de que lo que quiero decir es la parte de storytelling es esto. Entonces, te doy un ejemplo, lo de Batman o de Star Wars o lo que quieras, porque es lo mismo, puedes tener un elemento que no entiendes, pero que te dan una respuesta en un lugar. Entonces, aquí yo creo que es un mensaje general que él quiere compartir, pero no es una historia de lo que ha pasado. Entonces, acá doy algunos ejemplos. Tengo una, tenía una marca de ropa que era la de Momofine, ¿no? Vamos a lanzar, la primera temporada la hicimos para poder tener los recursos para construir la escuela hecha de plástico, que era un proyecto humanitario que teníamos. No ganamos dinero para eso. El segundo no es para dinero tampoco, es para poder compartir un mensaje. Entonces, en la etiqueta va a haber un QR Code. Ese QR Code permite tener acceso a un cierto tipo de información. La escuela, hay un elemento que está escondido en la escuela. Si buscas, puedes encontrar. Entonces, hay en diferentes lugares, a través del mundo, voy a esconder cosas para que mi futuro hijo o hija tenga que buscar todas esas cosas y pueda encontrar el mensaje que yo le quería dar. O sea, tú vas a ir a lugares, vas a esconder cosas para dejar encodeado un mensaje. Y la gente podrá intentar descifrar el mensaje. Y si alguien llega y quite el código, o sea, ¿cómo vas a evitar que eso pase? No, o sea, tengo algunas cosas. Por ejemplo, Por ejemplo, esta entrevista podría ser parte de, de hecho, un ejemplo lo podría hacer ahorita es, puedo explicar cuál es el conflicto interno. Entonces, el conflicto interno es, amo tanto a mi futuro hijo o hija que no sé si lo quiero traer a este mundo. Entonces, la razón por la cual hago todo eso es para contestar esa respuesta. Es saber si te tengo que traer a este mundo o no. Entonces, al momento donde Noah, en el futuro, tenga 18 años, esté buscando todo eso, si busca y encuentra esa entrevista, vas a ver cuál era el propósito. Y ya tiene una respuesta sobre el elemento general de todo eso. O sea, el elemento general o el propósito ulterior es darte cuenta si el mundo vale la pena para ti. Y sí, porque todo el mundo trae un hijo sin realmente estar pensando, dicen, quiero un hijo y es de forma egoísta, quiero un hijo. Pero yo es de que, a ver, es que, sí, a veces es de que, dale un sentido a mi vida. Ni a veces ni eso. Ni eso, es de que estaba borracho anoche y ya. Hay un chiste que dice, que lo dice un comediante, que qué cabrón que nunca me ha pasado que me pongo hasta la madre y el día de mañana sale un mueble armado. Pero sí puedes construir un hijo en una noche fea, ¿no? Está muy bueno. Hubiera sido mejor quizás ser un mueble armado, pero bueno. Entonces, justamente es eso, es decir, mira, realmente tengo dudas porque estoy viendo hacia dónde está yendo el mundo y estoy pensando, ok, piénsalo bien. Entonces, si tú lo piensas, mi futuro hijo o hija sabe cosas que yo no sé, quién es la madre, o sea, qué ha pasado con mi vida. Pero el journey y todo eso, pues voy a poner algunos códigos. Por ejemplo, yo soy John 34 y cuando estoy platicando a la cámara, etcétera, va a aparecer la fecha, pero también qué edad tengo. ¿Por qué? Porque simplemente si dices, ay, yo pensaba así a tal momento, pues, ok, tu papá te decía, en los 70 pasó tal. Sí, pero está muy en vivo, aquí va a ser 34. Así es de 34, en ese momento mi papá pasaba por eso. Entonces, imagínate, va a ser como el libro El Principito, de que lo lees una vez, lo entendiste de una cierta forma. Lo lees 10 años después, lo entendiste de una forma totalmente distinta. Me encantaría que sea una obra que pueda mirar a través de los años, porque me va a costar muchos años poder hacer eso y por eso seguimos trabajando en eso. De que diga, ah, pues, ahora ya entiendo por qué mi papá estaba pasando por eso. Y yo no lo veía. ¿Y este proyecto lo quieres terminar cuando nazca? Si es que nace o va a ser? Voy a seguir. Va a seguir, o sea, va a ser un proyecto hasta que... O sea, ahorita en este momento hay algunos distribuidores que me propusieron, o sea, te lo tomo desde el principio. Hubo una serie sobre, se escucha muy mamón, pero hubo una serie sobre mi vida en Bélgica en diferentes canales de televisión. ¿Esa serie está disponible? Ya está disponible. En francés, me imagino. En francés, exacto. Pero el caso es esto, es que cuando sale, la dirección artística no la tengo yo. Y es un programa de televisión. Entonces, la forma que ellos lo hacen es para televisión. Entonces, en el momento dado que veo toda la cantidad de contenido de todos los viajes y experiencias y cosas locas que han pasado, que muchos están ahí en el primer podcast, pues sí, tengo imágenes de eso que nunca he compartido en la vida. Nunca, nunca. Entonces, en ese momento, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Me di cuenta de lo fuerte que es porque le estoy hablando a Noah desde hace cinco o seis años. En momentos muy fuertes. Cuando terminé la relación con Aislin, hablo frente a cámara diciendo cómo me sentí. Y le digo... Le dices a Noah. Le digo a Noah. Le digo a Noah y le digo, tú sabías que no era tu madre. Yo no lo sabía. Exacto, porque sabe cosas. Entonces, es deep. Y entonces, es de cómo pasar algunos procesos, qué es lo que aprendí y tal. Porque el gran problema que tienes es esto. Es de que hay tantas lecciones y cosas que he aprendido en la vida y ya se me perdieron. Pero imagínate si las almanezas le puedes dar a una persona y decir, eso es lo que aprendí, lo que siento que es valioso y que me hubiera encantado saber. Creo que es el mejor regalo que le puedo dar a mi futuro. ¿Y en qué momento eso te ocurrió? O sea, ahorita me dices, hace cinco o seis años. ¿Cuándo empieza? La primera vez, la primera vez, son dos veces, de hecho. Hay una que más o menos hablo, pero no digo Noah y hay una vez donde digo Noah. ¿Y Noah por? Van a... Ah, qué bueno. Eso también es otra cosa que quizás pueda encontrar que se va porque hubo... Hay una película que me encantó. Bueno, hay varias razones, ¿no? La principal es, hay una película que me encantó y el actor es Noah adentro. Bueno, es The Notebook, o sea, es la de... Sí, no la he visto, pero... Sí, bueno, él ahí adentro lo que me encanta es que lucha por algo que es más grande que él a través del tiempo, etcétera, se me hace algo increíble. Entonces, pero me encantó porque es un hombre que es fácil de pronunciar en cualquier idioma. Es un hombre que en todas las religiones está, entonces no hay de qué racismo que podrías tener en el futuro, lo que tú quieras. Y puede ser para hombres y para mujeres. O sea, hay mujeres acá que se llaman Noah. En México sé que no es Noah, no es tan común. Entonces estuve pensando, quizás el plot twist es de que no se va a llamar Noah, pero que en mi proceso aprendí que no se quería llamar Noah y por eso. Pero quizás va a ser un hombre y luego en el medio es Noah para que sepas. O sea, no hay ningún absoluto en el proyecto. No hay absoluto. Es de, y quizás, quizás no hay Noah, quizás no hay hijo. Quizás entiendo al final de que, y lo publico y explico y la gente podrá seguir todo. La cosa es de que, pues, ¿qué es lo que ha pasado con eso? ¿Me entiendes? Ya, quizás no, sí. Quizás no, Noah, Noah. Ajá, quizás no hay Noah. Exacto. Entonces, en este momento... Pero a ver, ¿en qué momento se te ocurrió? Perdón, te interrumpí. Ah, sí, sí. Entonces, se me interrump... Se me interrumpí. Se me ocurrió en... Ah, dos momentos. El primero, hay un momento increíble. Creo que tengo todavía el... No, todavía tengo el video. Donde me estoy grabando hace siete años, antes de irme a viajar. Y dejé mi carro, dejé mi empresa, dejé todo para irme a viajar y crear a Momon Fine. Cuando todo el mundo, ahorita ya funcionó. Entonces, es fácil de que, ah, qué chido, ¿no? Pero cuando yo decía eso a la gente, no había creador de contenido. O sea, era... Yo buscaba un patrocinador en ese entonces. Entonces, cuando yo le decía eso a la gente, también me miraba un poco a ridículo, ¿no? Entonces, yo me sentía tonto. Y yo decía, a ver, quizás estoy haciendo una tontería. Y tomé una cámara y le hablo a Noah. Y le digo, me siento muy mal y tal, pero siento que lo tengo que hacer. Y yo, imagínate lo orgulloso que estoy de tener ese material diciéndole eso. Eso fue un momento. Y creo que el primer momento también... O sea, hace cuatro o cinco años hubo uno cuando estuve acampando con la empresa que me había robado. Donde tengo que aparentar que soy fuerte y tal, porque hay todo el mundo que está ayudándome. Y que estoy luchando por los derechos y bla, bla, bla. Pero yo adentro estoy muerto de miedo. O sea, está lloviendo, mi ropa está mojada. Estoy en una casita de campaña. Y estoy diciendo, mira, te dejo este mensaje para que sepas que mismo si todo parecía bien, yo no estaba bien. Me tenía mucho miedo y tal. Y entonces siento que eso para mí es lo más valioso. Si se me pierden los discos duros o lo que sea. Por real, ya los tienes respaldados. Sí, no, tres veces. O sea, en cloud, en todo lo que tú quieras decir. ¿Qué cantidad de memoria es? Ahorita estamos con unos 14, 15 terabytes. Pero algunos era con teléfono de antes. Entonces imagínatelo. No, es muchísimo. Sí, la cantidad de video porque el tamaño era muy pequeño. Entonces en este momento estoy pensando en el trabajo que estoy aceptando. Estoy aceptando si le da plusvalía al gran proyecto de mi vida que acabo de hacer. Qué chingón pensar así. ¿Te había pasado algo similar a lo que decías de cárcel creativa? Porque, digo, me identifico mucho. Yo, a pesar de que este proyecto sea más creativo, pues a veces sí te sientes apresionado con un formato, con expectativas que tú mismo te pusiste y lo que la gente espera de ti. Para mí la manera de romper eso con mi podcast es precisamente mantenerlo experimental, ¿no? Grabar, por ejemplo, en Bélgica, improvisar, cambiar formatos, entrevistar otro tipo de personas. Incluso no necesariamente personas, sino inteligencia artificial, ciudades. Eso para mí lo mantiene vivo y lo mantiene interesante. ¿Te había pasado previamente en otros proyectos que te hayas sentido encerrado? Siempre. O sea, siento que hay, de hecho, hay una prueba psicológica, ¿no? De Ocean, que Jordan Peterson habla mucho de eso, ¿no? Openness, conscientiousness, etcétera. Uno de ellos es openness, que es qué tan abierto eres, ¿no? La ventaja que tienes cuando eres muy abierto es que muchos mundos te interesan y quieres saber más, ¿no? Por ejemplo, tenemos eso en común de que nos apasiona el MMA, que nos apasiona la geopolítica y luego eso. Y se te expande la conciencia y dices, wow, hay tantas cosas y quiero saber. Pero el problema es que, y yo, por ejemplo, cuando me quedo clavado demasiado en uno, fácilmente digo, ah, ya fue suficiente, ¿me entiendes? Entonces, lo bueno con Mom and Fine era eso, de que, wow, cuando empecé era de, no mames, esto es lo que puedo hacer, etcétera. Y luego llego a un momento donde solo son fotos, solo tiene que ser sonriendo, positivo, con algo que hice Mom and Fine y tal. Pues, a ver, quiero, hay tantas cosas que quería compartir y no podía. Entonces, por eso, cuando ya desde rápido subí sintiendo eso, dije, tengo que hacer otra cosa que no me limite. Y literal, el proyecto de Diego Nova, lo increíble es que todo mi vida es el producto. Entonces, hace que está, es otra cosa. Entonces, ahorita hay algunas situaciones un poco raras, donde, por ejemplo, si conozco a una chica, digamos, digo, ah, bueno, pues, no sé, nos conocimos, estuvimos hablando, bla, bla, o un match, más fácil todavía. Pues, tengo que estar siempre pensando, a veces, de, graba algo, aunque sea un minuto, 30 segundos, pero para poder tener el momento de que quizás, quizás es nada. Pero si es, si es algo, pues, para capturar ese momento, es decir, tengo ese momento y, sí, ahí está. Y, de hecho, estoy escondiendo cosas para el temporada 4, episodio 7. Ya sé qué va a pasar en este momento. Un ejemplo, ¿no? Me quiero, estoy diciendo un buen de cosas. Me acuerdo que la vez pasada que platicamos tenías como una fecha, ¿no? Sí. O me estoy tripeando. Había como una fecha en un futuro que... Ah, hay varias fechas. Por ejemplo, hay algunas fechas que no conozco yo mismo, pero que normalmente pienso que va a pasar. No, pero ¿no tenías anotado tú una fecha en algún lugar? Ah, no. A lo mejor estoy diciendo mía, no puede ser. No, pues, o sea, ahorita no me dice nada, pero... No, hay algunas fechas como, por ejemplo, si me voy a casar, pues, ¿sabes qué? Vas a pedir matrimonio. Pues, la forma que lo quiero hacer está entre mis manos. Entonces, ya puedo preparar algunas cosas ahorita para que en el momento que lo haga, y tengo los dos y que diga, y ya estaba pensado en este momento, ¿me entiendes? Y son años de preparación, entonces. Y el, llévame al día de lanzamiento de esto, o sea, ¿cómo te lo imaginas? O sea, es... Ahorita en esto... Va a ser un qué, una serie, una... Ahí va. El gran problema es esto, es que... Tengo dos problemas. Un primero, el primer problema es financiero. Tuve algunas propuestas, como lo de la televisión, cuando escucharon hablar de este proyecto, me dijeron, mira, nosotros estamos dispuestos a hacerlo contigo, pero no me dan la dirección artística. Y para mí es de que, no, o sea, prefiero no ganar ni un peso y hacerlo como yo lo quiero para mi futuro hijo, que me pagaban bien, la verdad, que eso. Ojalá alguien me diga un día, ¿sabes qué? Te tenemos confianza y lo hacemos contigo y tú puedes tener la dirección artística, nada más platícanos antes de cómo lo quieres hacer. Lo tengo tan trabajado que es más que una película. Son páginas de Notion con qué pasa. Tengo siete temporadas listas de que te puedo explicar con qué material, dónde y tal. El gran problema es esto, es que... ¿Siete temporadas ya grabadas? No, no, no. Siete temporadas que están escritas. O sea, sé lo que va a pasar en episodio tal, 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 a grandes rasgos y luego hay dos tipos de capítulos. ¿Para qué te refieres? ¿Tipo a hitos en tu vida? Hay algunos, mira, hay algunos... ¿Cómo es un episodio típico? Los primeros segundos es un hook. Es lo típico de YouTube y lo que quieras. Te tengo que dar ganas de ver el episodio completo. Eso es lo que va a pasar en esto. Luego tienes la intro. En la intro es una intro que nos vamos a tardar cuatro o cinco meses porque adentro van a haber muchísimos elementos escondidos. De que se van a descubrir a través de las temporadas que en la intro había elementos escondidos para poder entender la obra general. Luego tienes todo el episodio completo y al final del episodio creo un setup en el cual yo hablo frente a cámara y explico una lección. Algo que aprendí o cómo me sentí en ese momento, lo que tú quieras. Pero, entonces, eso es la forma general que lo quiero hacer. Pero el caso es eso. Es que si lo quiero hacer como lo quiero hacer, ya que me estoy dando cuenta de todo el potencial y de lo que me han propuesto y tal, pues necesito un team. Ya trabajar de esta forma ya no es posible y necesito, por ejemplo, fácilmente necesito uno a dos editores. Necesito a un, ¿cómo se llama? A un community manager y una persona para brand deals de forma general. Lo que me gustaría es ponerle en YouTube unos ciertos elementos. Luego en TikTok otros elementos, en Instagram otros, en la vida real otros también y esconderlos. Por ejemplo, sé que no lo va a mirar, pero para que te des cuenta de lo loco que es. Creo que ya lo habíamos platicado, creo que lo habíamos platicado. Tengo mi mejor amigo que un día me hizo un chiste y está grabado el chiste sobre mi mamá, que está acá. Y ese chiste, pues siempre nos estamos haciendo chistes de mamá, ¿no? Y luego me dijo, nunca le vas a ganar a ese chiste. Entonces le dije, ¿sabes qué? Está bien, va. Desde ese entonces, todos los videos que hago, todo, está escondido su madre ahí adentro. Y no lo sabe. Le pedí permiso a la mamá, me llevo bien con ella. Pero está una foto, una forma, o sea, en la marca de ropa detrás de los tickets está su madre. En la serie que aparecía está su madre. En las publicidades que estaban en las calles, en las... Negocié en el contrato que estaba. Iba a estar en una película también. Le dije al director, lo que tú quieras, pero quiero que esté su madre ahí. Entonces va a haber un episodio, obvio, una o dos temporadas donde aparece también su mamá. Y un día, luego de X años, le voy a enseñar todos los lugares donde estuvo su madre. Pero es ese tipo de cosas donde dices, eso... Pero él no sabe. Él no sabe. Ahorita nos puede no saber. No, todavía no sabe. Hay muy poco probable que vayas a ver a través de eso, pero no sabe. Habla francés. Sí, habla francés. Uy, tu pobre fue así. Ahí es su título, ¿sabes de qué? Entonces, por eso digo que hay algunas cosas que ya estuvieron tan pensadas que necesitan... Pero a ver, si llega ahorita contigo una marca y te dice, va, hagámoslo, ¿cuándo podría sacar el primer capítulo? Ah, súper rápido. O sea, ya. Ya estás esperando nada más a alguien que tenga su confianza con el presupuesto. Uno es la parte financiera, que me tenga confianza, que diga una marca, que diga, ¿sabes qué? Creemos en tu visión, ahora con toda la experiencia, todo el material que tenemos, todo tal, podemos sacar algo súper chingón. El caso es eso, es que yo sé que había la posibilidad de distribuirlo directamente a plataformas o televisión. Sé que es posible vender los derechos, pero el problema es eso, es que yo no quiero una comunidad y no puedo pasar el mensaje de la forma que yo quiero. Lo que me encantaría es hacer tres, cuatro, cinco temporadas para decir algo y luego ir a ver a esas grandes distribuidoras, ¿me entiendes? Entonces, eso es uno. La primera cosa que me falta es eso. Y segunda, es algo psicológico que quizás te ha pasado de que cada vez quieres ir más lejos, ¿me entiendes? De que cuando eres perfeccionista, de que, ah, espera, todavía falta esta cosa y ya. Y entonces, en este momento me estoy dando máximo enero del año próximo si estás. Es que, nada más de escuchar todo lo que me cuentas, a mí me abrumaría toda la cantidad de contenido y videos y lo que podría acabar haciendo, ¿no? Sí. Porque también, pues tú mismo vas mejorando y lo que grabas hoy no va a estar tan bueno como lo que grabaste hace tres, cuatro, cinco años. Entonces, trabajar con esa versión de ti a esos cinco años se vuelve mucho más complicada. Sí. Entre más pase el tiempo va a ser más difícil. Ándale. Y ahorita tengo, me encuentro en esa situación increíble, también donde me voy con equipos de producción a viajar a través del mundo a hacer las mejores experiencias para ese cliente. Entonces, puedo grabar para eso y lo he negociado en el contrato. Digo, acepto, pero si me permiten hablar también a Noah y poder usar todo el material. Y me lo aceptaron. Entonces, todo ese contenido que voy a tener, ese contrato, ninguna marca que yo conozca me hubiera podido pagar todas esas experiencias así. Ahorita te dedicas a ir a vivir experiencias, documentar tu... O sea, tengo de todo. Pero ese cliente al que te refieres, ¿quién es? ¿Lo puedes mencionar? Sí, sí, claro, claro. Ahorita, bueno, es un cliente de Bélgica, se llama TNB, pero ahorita van a ir internacional y se va a cambiar, se van a llamar Pacaya. La idea es simple, es tener una aplicación, esa aplicación una vez por mes hay un show, un video que aparece como un tipo de blog, haz de cuenta. Pero en el blog te hacemos siete preguntas y si contestas bien y rápido hay un ganador y luego una persona que agarran así de la nada y le hacen pregunta a los dos, la que contesta bien gana el viaje para dos. Todos los que contestaron bien a todas las preguntas mismos, si no fuiste suficientemente rápido, pueden participar en un show donde pueden ganar una gira alrededor del mundo. Entonces está muy, muy cool. Pero a ver, tú transmites el blog y la gente contesta las preguntas en la misma aplicación en tiempo real. Sí, no, es en tiempo real. O sea, porque luego como... Eso es lo interactivo. Eso es lo interactivo. O sea, hay una premier de tu... Ándale, nosotros grabamos todo, hacemos las preguntas y ahí al principio es un live, es un en vivo, luego hay el show y luego de nuevo es un en vivo donde hay el duo, ¿sabes? De las dos personas donde soy yo que digo eso y entonces si ganas eso tienes la gira. Pero contrataron a mi empresa para diseñar las experiencias con todo lo que estuve haciendo. Más estuve pues haciendo el show yo mismo como persona principal del show. ¿Cuánto tiempo hiciste el show? No, ahorita va empezando. Ahorita hicimos el contrato, hicimos uno en Guatemala. De hecho, Guatemala normalmente solo quería vender unas experiencias mías. Me dijeron, no, escuchan, ¿podríamos hacer esto juntos? Vieron algo loco que no jalaba el chico para presentar y se encontraron una situación mala y me dijeron, güey, hablas francés, ¿quieres intentar? Dije, pues yo ya estoy, güey, entonces lo hizo y funcionó súper bien. Entonces ahora están levantando fondos, levantaron millones la primera vez, van a levantar más ahora para ir más internacional y la idea es de que pues invitar a algunas personas, tipo un guest para algunas y hacer eso. Y yo en la negociación he pedido, les he dicho, oigan, yo puedo hacer todo eso, les hago el diseño, la producción de todo el show más el hosting, pero lo único que les pido es, por favor, déjenme en algunos momentos hablar mi futuro hijo o hija y poder tener el derecho a usar eso. Me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros usamos algunas imágenes en un momento dado, tú las puedes usar luego y obvio más porque se va a grabar muchísimo más que los 15 minutos que están apareciendo. Y le dije, sí, está bien, va. Entonces eso, grabar eso, vale, con un equipo de producción, si fuera en otro momento sería muy complicado. O sea, eso va a consumir todo tu próximo año, tus próximos dos años. Una vez que empiecen las experiencias. Es una por mes. Digamos que yo le doy, como tengo un equipo que trabaja para mí, yo le doy, digamos, dos semanas de tiempo por mes. Lo que vamos a hacer es este año y el año próximo se viaja un mes y medio donde se graban varios capítulos y luego es postproducción y ahí ya puedo estar libre porque ya sabes. Pero eso nada más va a salir en esa aplicación. Nada más en esa aplicación. Luego... ¿Y esa aplicación de dónde sale? O sea, ¿cómo los conociste? Ah. ¿Contrataron a tu empresa? No, es de que buscaban algunas personas para consultoría. Mi empresa también da consultoría. Entonces, buscaban tener una idea de dónde podían grabar los mejores lugares, tener los contactos. Porque cuando tienes contactos ya con los gobiernos, con locales, que ya sabes, ya has grabado en esos lugares, es más fácil para ti saber de qué se trata. Entonces, ellos habían visto todo lo de Mom & Fine y dijeron, ah, bueno, pues, de hecho, creo que fue a través de una conferencia. Entonces, yo daba una conferencia y dijeron, ah, ok, está bien, nos interesa ese servicio. Luego se agregaron más y más y al final se volvió una casi casi de tú encárgate de toda esta parte y no me encargo del IT, de la aplicación, del desarrollo, todo eso es un monstruo, está pesado. Pero en este momento está muy interesante porque hay poca gente todavía que está jugando. Entonces, en este momento, ya que vaya a empezar, vale la pena estar ahí al principio porque compites contra menos gente, ¿me entiendes? Y los premios están muy bienes. Nunca había escuchado un formato así, pero antes está muy loco. Entonces, en este momento, sí, queremos hacer una prueba, ya hicimos en francés, ahora lo vamos a hacer en inglés y si funciona bien en poco tiempo, pues, lo lanzaríamos ya para México y quizás en español. Sí. ¿La aplicación cómo se llama, perdón? Pacaya. Pacaya. P-A-C-A-Y. Así van a lanzarlo mundialmente, ¿no? O sea, en este momento todavía no está out porque hicimos de nuevo toda la estrategia, cambiamos el nombre, el logo y tal, en este mismo momento. Entonces, yo digo que va a salir en, para decir algo, en un mes, dos meses, es el primer capítulo para tipo piloto, pero pues si hay gente que está interesada, pues todo va a estar en mi página y lo voy a estar compartiendo con el nombre ahí literal y la página para que lo puedan tener. Ahorita todavía no está, entonces estaría complicado. Ahorita que veníamos manejando rumbo a tu casa, me comentaste de un prompt que le hiciste a ChatGPT y se me hizo bien interesante y la verdad hasta me dio ganas de hacer lo mismo, que básicamente le pusiste la historia de tu vida, le dijiste qué te gustaba, qué se te facilitaba y qué no, y le pediste a ChatGPT que te sugirieran modelos de negocio que funcionaran para alguien como tú. Sí. Qué cabrón. Y también poniéndolo algunos inputs, o sea, inputs. Y los aplicaste, o sea. Y los apliqué, los apliqué y está funcionando. Qué cabrón. O sea, antes, por ejemplo, tenía Mom and Fine, tenía la representación de algunos talentos, tenía casa productora, el proyecto humanitario, bla, bla. Pero el problema es que toma mucho tiempo y no es tan escalable. Y yo sabía que yo quería algo que no dependiera tanto de mí. Antes me gustaba porque el viaje pues depende de ti y te gusta porque estás ahí y de todos modos, mismo si no tuvieras trabajo y estuvieras millonario, estuvieras haciendo exactamente lo mismo, estuvieras viajando y estando en esos lugares, ¿no? Entonces, en este caso dije, bueno, ahorita ya yo lo que quiero hacer es enfocarme en lo que realmente, en los proyectos que me encantan, pero también quiero tener algo que funcione para mí. Entonces le puse todo. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿A qué tengo acceso? ¿A qué no tengo acceso? ¿Qué tipo de modelo estaba buscando y qué es lo que se podía hacer? Y me habló de esta cosa donde en este momento lo que hacemos es voy y grabo eso, digamos Islandia. Ahorita voy a ir a Islandia, se graba ese capítulo. Encontramos a gente que pueda hacer experiencias locas, ¿no? Porque, por ejemplo, en este momento, en el viaje mucha gente iría a Islandia y voy a decir una tontería, pero iría a un hotel, se quedaría ahí, quizás va a haber algunas cosas y ya. Yo quiero encontrar cosas un poco locas. Por ejemplo, puedes ir a acampar debajo de un ice cave, no sé cómo se dice, perdón, perdón. Una cueva de hielo. Cueva de hielo, gracias. Una cueva de hielo y luego puedes ir a ver ballenas sobre un barco y pescar y vas a comer lo que pescaste y bla, bla. Toda la historia, ¿no? Entonces, esa experiencia que diseño la vamos a hacer para el show. Pero como ya la estoy enseñando y la gente la quiere vivir, entonces, ¿por qué no la vendo? Veo un partenario local, le propongo un deal y le digo, mira, hay mucha gente que va a querer vivir esto. Entonces, yo te mando a esa gente, haces exactamente lo mismo y puede ser un mom and fine experience. Y nos hacemos dosis. Entonces, en este momento ya empezamos con Guatemala y ahorita queremos hacerlo de Islandia. ¿Y eso se te había ocurrido antes a ti? ¿O ChatGPT sí te lo verbalizaste? No de esa forma. Sí había tenido claramente la idea de poder vender tu bus. Sí, sabías que después de una documentación tuya venían personas y decías, mira, aquí hay algo. Sí, pero no de esa forma precisa. Y ya con eso, o sea, capitalizas sobre las personas que conoces y cosas que te dan una plusvalidad enorme. Si yo, un ejemplo, si cualquier persona tiene que ir a, no sé, yo digo, ah, un ejemplo, Ibiza, fuimos juntos, ¿no? Pues ve la diferencia cuando vas allá y vamos juntos. Y yo ya sé dónde, cómo, cuándo y quién, etcétera. Te la pasas increíble porque no estás perdiendo tiempo y teniendo fricciones con cosas que disminuyen tu experiencia, ¿me entiendes? Entonces, mi objetivo es eso, es de hacer capitalizar sobre toda esa experiencia y las gentes, el portafolio de gente que yo conozco para poder crear todo eso y que no dependa de mí luego, ¿me entiendes? Y también ese tipo de modelos de negocio hace que sea menos dependiente del trabajo físico lineal, ¿no? Exacto, exacto. Y tienes una idea de que cuando empiezas a trabajar, si trabajas una hora, pues ganas 10, si trabajas 12, ganas 20. Y no quería eso. Y la idea de precisamente sacar estos esquemas o crear estos esquemas es depender menos de ese trabajo físico y depender más del trabajo intelectual. Depender más de decir, mira, le invertí 100 horas en este momento y eso me genera un ingreso pasivo que hasta la fecha me sigue reituando y me da mucho más. Esa es la manera de salirte como del juego de la ruedita del hámster, ¿no? Sí, ese es el problema. Que es lo que mucha gente no hace. Por eso se me hizo un prompt bien interesante porque creo que es aplicable para cualquier persona. Simplemente pones una biografía, tus fortalezas, lo que te gusta y encuentras esos puntos para capitalizar y darte a ti mismo más leverage, como se dice en inglés, para no depender solamente de tal cosa. Pero la calidad del prompt te importa muchísimo. La forma que lo vayas a escribir y qué tanto detalle le das cambia mucho la respuesta. Porque hubiera dicho, ay, soy creador de contenido de viajes y me gustaría saber qué negocio puedo hacer. Pues me hubiera dicho, ah, pues, vende experiencias o, digo, una tontería, ¿no? Pero no hubiera sido tan preciso en la forma. Sí. Y ahorita sí mismo. La manera en la que funciona la inteligencia artificial, o cuando menos me acuerdo que así fue como la estudié yo, es que en ese entonces, cuando yo estaba en carrera, utilizábamos un lenguaje que se llama Prolog, que es un lenguaje de inteligencia, pues, es para generar inteligencia artificial y redes neuronales. Y la diferencia principal es que el paradigma con el que tú programas, a diferencia del convencional, convencional, entre comillas, sino el más popular, que es imperativo en el sentido de que tú le pones una instrucción de código, el paradigma de los lenguajes para inteligencia artificial era más declarativo. O sea, los tratabas de cuenta como si fueran detectives. Y tú les dabas todas las pistas. Entonces, entre más pistas le des al detective, mejores respuestas te va a tener. Entonces, entre mejor sea la calidad del prompt, más chingona va a ser la respuesta y más personalizada va a ser la respuesta. Exacto. Y ahorita hay un libro súper interesante que te dice cómo hacer tus prompts. Por ejemplo, yo lo tenía para generación de imágenes. Y guau, qué impresionante todo. Si sabes cómo articular tu pensamiento con adjetivos que son precisos, guau, o sea, un mundo de diferencia. Un mundo. Entonces, ahorita yo estoy usando este libro porque algunos detalles pueden cambiar el tipo de respuesta que te está dando. Pero imagínate la cantidad de tiempo y de energía que ganas y de dinero de una situación a otra. O sea, por unos detalles puede cambiar, o sea, un grado y al final... Pero lo cabrón es que siempre ha sido así de importante la comunicación. Solamente que en este momento lo vemos muy reflejado el qué tan importante es utilizar estos adjetivos puntuales. Pero siempre ha sido así de importante. Si escoges una mala combinación de palabras, te corren, acá es perdió un cliente, te cortan. Pero lo que pasa es que siento que hay una diferencia. La única diferencia sería qué tan sensible eres a recibir ese tipo de palabras. Por ejemplo, si es importante darlo, pero una máquina, si le vas a decir... Bueno, una inteligencia artificial, si le vas a decir querer o amar, bueno, ya lo entiendes como humano, pero lo hago a propósito. Vas a ver que no es lo mismo, ¿me entiendes? Y le va a poner mucha importancia en el tipo de relaciones que tienes y por qué dices eso, etcétera, etcétera. Pero es importante entender con quién estás hablando. Obviamente no te comunicas de la misma manera con una máquina que con una persona. Ah, no, no, no. Como no te comunicas de la misma manera con una persona que sabes que es explosiva a una persona que sabes que es muy tranquila. O sea, es un tipo de lectura de la receptividad del ente con el que te estás comunicando. Y si entiendes cómo funciona más o menos el procesamiento de la máquina, sabes por qué camino darle para que te dé los resultados. Pero ya empiezas a sentirlo un poco, ¿eh? No sé si te pasa a ti, pero de que, ah, siento que si digo esto de esta forma, es ese tipo de respuestas. Totalmente. Sí. ¿Para qué más has usado? No necesariamente ChatGPT, sino AI. Todo. La verdad, en este momento, de hecho, una de las ideas que tengo en el business plan, lo que me gustaría llegar a hacer, ahí, bueno, ya vamos a año tres o cuatro, ¿no? Pero con lo de DIRNOS me gustaría modelizarme, por eso te está diciendo eso en el carro. Me gustaría modelizarme para poder tener, uno, la parte que necesita de mi tiempo, el face scan donde le doy todos los consejos y tal, pues fácil lo podrías prompear y tener eso y decir, mira, basado en esta historia, con esas ideas, y le mandas un audio, fácil le puedes mandar, y dices, ¿qué idea me recomiendas? Lees, dime, ok, dime más sobre esta idea, bueno, ok, esta es, luego hazlo con mi cara, con esto. Si no te adaptas, en este momento es lo que digo, es de que, ¿qué capacidad de creación de contenido tienes en este momento? Digamos, para mí, un video a la semana, para decir algo, ¿no? Un buen video a la semana. Y si vas a estar compitiendo contra gente donde pocas veces vas a poder hacer la distinción entre AI y persona física, puede crear 50 videos, te va a destrozar, y sabemos que es calidad y constancia. No le vas a ganar a 50 videos de constancia con la calidad de ChatGPT, o sea, no le vas a ganar. Aunque ya la calidad está en ese punto. Está en ese punto. Un buen video, pues te lo platicaba, el viaje que hice a Islandia, grabamos contenido ahí en ese viaje, y gran parte del guión, entre comillas, que usamos, lo generó ChatGPT. Que si yo lo hubiera generado, me hubiera tomado horas y horas de investigación. Aquí fueron unos 50, 60 prompts que me aventé, me te cuenta la historia de una manera muy chingona de lo que quieres hacer, y si no utilizas esa herramienta, alguien que las utilice te va a destruir completamente. 100%. Pero creo que tienes una ventaja que otras personas no tienen. Es que tú ya eras personalidad antes de ChatGPT, porque yo creo que los que van a nacer en los próximos años, no sé qué tan rápido, pero claramente van a nacer algunos, por ejemplo, mira, en Japón ya hay algunos conciertos con hologramas, no sé si lo has visto. Hay una que se volvió, hay mucha gente que va, hay uno que pagó derechos para poder casarse con hologramas y no sé qué. Hay un chico que hablaba de motos, de hecho. Y eso es de que ya ha pasado, con tecnología de antes, no lo de ahorita. Y ves que cada cuatro o cinco meses, o sea, la capacidad hace doble. O sea, es impresionante el nivel. No sé si has visto Mid Journey, el principio de Mid Journey y lo que hace ahorita en un año de diferencia. O sea, ahora ya serán dos, yo creo. Es impresionante. O sea, ves un mundo de diferencia entre los dos. Entonces, perdón, me estoy yendo, pero en Japón tenías... ¿Qué es Mid Journey? No sé qué es Mid Journey, güey. Mid Journey es un generador de imágenes. Perdón, estoy hablando como si fuera lógico. Es un generador de imágenes. Entonces tú le puedes poner, quiero ver un conejo. Caliber, Caliber es, me imagino que es similar. Sí, de los mejores, de los mejores hay Dali, hay Mid Journey y Caliber ni lo conocía. Imagínate que... Caliber es más de video, sí. Ah, ya. Open Dali, si lo conocía. Dalí y entonces ya tienes a Dalí 2, de hecho, y tienes a Mid Journey. Y en Mid Journey puedes poner, quiero un conejo corriendo al lado de un caballo al estilo de Salvador Dalí, no sé, comiendo una zanahoria y no sé, algo. Y te lo hace. Pero claramente depende de qué tan preciso eres para que él te desarrolle algo. Y ese es el libro que puedes tener para poder saber cómo pedirle cosas. Más preciso eres, más tienes algo que no te das cuenta de lo que es real y lo que no lo es. O sea, realmente es súper, súper impresionante. Y eso es ahorita. Entonces, yo digo que en un año, mismo algunas inteligencias artificiales no podrán detectar que es inteligencia artificial, yo creo. Entonces, el caso es esto, es que tú ya eras una persona famosa antes de todo eso. Entonces, tú puedes seguir porque ya estás en la cultura popular de la gente. Pero si tú quieres empezar, eres una persona X para decir, no sé, o Y, no sé cómo se dice en México. Entonces, estás empezando. Y del otro lado, hay otra persona, Z, que él está utilizando inteligencia artificial y que hace un avatar, que no te das cuenta que es eso y que solo lo pone ahí y que se genera solo, etcétera. No le vas a poder ganar, no le vas a poder ganar. O sea, de que va a sacar, no sé, pones algo de nicho, pones algo sobre, iba a decir filosofía, pero le van a quitar el trabajo a Diego. No, es decir, pones algo de, no sé yo, historia, ¿no? O biología. Biología, dices, ah, voy a hacer videos chistosos sobre curiosidades que hay en biología. Y tú tienes que hacer todas tus búsquedas y ir, no, y chachipiti, dame diez títulos, bla. Creo que sí hay, o sea, definitivamente las profesiones que no aportan una opinión o un distintivo son las que más propensas están a ser reemplazadas. Si tú haces videos sobre datos curiosos, eres un presentador diciendo los datos curiosos, pero no das ese sazón característico humano si le queremos llegar a esa manera. Esos para mí son los primeros en la fila. Ahora, pues digo, esta tecnología está en pañales. A lo mejor en uno o dos años esto que yo llamo sazón también va a acabar siendo reemplazado. Estoy convencido que sí. Lo que, de la manera en la que yo lo veo, es que estamos, y por eso, o sea, por eso a mí se me hace tan loco. O sea, creo yo que, y voy a hablar muy programacionalmente. Programacionalmente un lenguaje se constituye en tres etapas. Está la parte léxica, la parte sintáctica y la parte semántica. La parte léxica son los bloques con los que tú armas las oraciones, ¿no? Después la parte sintáctica está la validación de que esas oraciones hagan sentido. O sea, que tengan, no necesariamente sentido, sino que esté bien el orden. Sujeto, predicado, verbo, lo que tú quieras, ¿no? Esas reglas. Y después la parte semántica es la parte que analiza el contexto y analiza si la oración tiene sentido dentro de un contexto. No puede haber oraciones sintácticamente correctas, pero semánticamente incorrectas. Por ejemplo, un león verde es amarillo. Pues esa oración pasa a la prueba sintáctica, pero semántica no tanto, ¿no? Creo yo que lo que está pasando es que hoy en día con la inteligencia artificial, la parte sintáctica, los bloquecitos que hoy en día conocemos como palabras, están evolucionando a ser otra cosa más, lo que antes era el producto final. Hoy en día, el día, no sé, hace 10 años, si tú querías escribir un texto, pues tenías que ir palabra por palabra escribiendo justamente lo que tú querías expresar desde tu mente. Hoy en día, si tú quieres hacer un texto, pues le preguntas a ChatGPT, te da un bloque de texto y tú vas editando ese mismo bloque. Entonces, el bloque, el bloque sintáctico ya no es la palabra, sino que es un texto. Y eso va a tener consecuencias muy grandes que va a revolucionar completamente la manera en la que construimos y percibimos las ideas. Creo yo que ha pasado en otras industrias, como por ejemplo la del video o la de las fotos, que antes editar una fotografía, pues era una labor muy distinta como hoy la conocemos. El problema es que no sé qué es lo que va a pasar. A mí se me hace muy emocionante. Creo yo que mucho de lo que hacemos se va a oler obsoleto muy rápido. Súper obsoleto. Y pues hay que estar preparados. Yo creo que... Creo que el estar emocionado te ayuda porque te hace más abierto y más... Sí. Más receptivo, ¿no?, a lo que viene. Soy 100% de acuerdo. De hecho, va tan rápido, no sé si supiste, pero que había un lenguaje que la misma computadora tenía, que tú no le podías entender. De que como ChatGPT le puedes pedir texto en francés, en español, en inglés. Entonces, cuando usas, no sé, digamos que hay 50 mil palabras en francés, por decir algo, hay 70 mil en español o lo que quieras. Pues ChatGPT se suman porque una palabra de un idioma la puede usar para entender un contexto que otro idioma. No existe esa palabra, pero lo puede usar, ¿me entiendes? Entonces, se dieron cuenta que había... Que esa inteligencia artificial había desarrollado su propio lenguaje. Una selección de las mejores palabras de todo el mundo. De todo eso y lo más eficiente. Entonces, es la idioma. O sea, lo que hicieron... Es el idioma del mundo. Es el idioma. De hecho, tenías uno que intentaron hacer así, no sé si conoces. El Esperanto. Sí, exacto. Pero, pues, potencia 10 mil. Pero el Esperanto, más que ser por cuestión de eficiencia, era más por una cuestión de curva de aprendizaje. Que quisieran hacer este idioma híbrido, que independientemente de qué idioma vinieras, no te costara tanto trabajo aprenderlo para que te pudieras comunicar con todo. Este es un tema 100% de eficiencia. Sí. Y, como tú dices, o sea, eventualmente, la computadora con la capacidad que tiene acaba tomando rutas que tú como humano no entiendes. O sea, en el ajedrez pasa lo mismo. Los engines jugando ajedrez, tú no entiendes porque esa es la movida que acaba de hacer esa computadora. Y eso era... Y no tienes... Y no tienes... No, hoy en día hay mucho más. Hoy en día está Alpha Zero. Alpha Zero es el engine de Google. Que, de hecho, Alpha Zero es un engine que Google desarrolló con inteligencia artificial. En su momento, hace... Te estoy hablando de hace 5 o 6 años, el más cabrón... El engine más cabrón de ajedrez era Stockfish. Que lo más cabrón se mide con un puntaje que se llama Elo. Y, no sé, Magnus Carlsen tiene como 2.800. 2.800, sí, exacto. 2.800. El Stockfish tenía como 3.500. Era mucho mejor que Magnus Carlsen. Google saca una engine que se llama Alpha Zero. Entonces, en lugar de enseñarle al engine a jugar ajedrez con juegos que han jugado los seres humanos, le dijo, tú... Dice, descubre. Tú descubre cómo jugar. Exacto. Y, no sé, te voy a inventar un número, pero era más o menos como en 8 horas. Aprendió a jugar ajedrez, lo pusieron a competir contra Stockfish, jugaron 100 partidas, le ganó 60, empató 40 y perdió una. Algo así. O sea, lo destruyó completamente. Eso es el potencial que tiene la inteligencia artificial y en romper esos sesgos humanos que tenemos, que no sabemos que tenemos. A mí me... Hay algunas cosas que me emocionan mucho y, claramente, hay otras que me dan mucho miedo. O sea, claramente... No sé si sabías, pero... A lo mejor Noah va a ser un AI. O sea, imagínate. Puede ser, güey. O sea, pero eso de las cosas que me dan menos miedo. O sea, si Noah es... Probablemente Noah vaya a estar enamorado de un AI. O sea, hay realmente teorías. Porque, mira, no sé si... Así te doy una conversación que tuve hace poco tiempo que estuvo muy buena. ¿A partir de cuándo consideras que la otra persona es humana? Sí, claro. Entonces, todos tienen diferentes métricas, ¿no? Porque dices tú, bueno, si yo tengo una mujer, si estoy casado, hipotéticamente no lo soy. Y te lo voy a poner así. Si ella está teniendo cosas íntimas con un objeto, es que es algo... Es que me está poniendo los cuernos. No. Ok. El objeto es algo de plástico largo, se parece a un hombre. Pues no, no lo es. Pero cada vez se acerca más. Pero cada vez... Ah, bueno, pero habla y le hace masajes. Y se acuerda de su cumpleaños. Y te mienta la madre. Y te pega cuando llegas. Ándale. No, te mienta la madre a ti como novio. Ah, sí, exacto. Te dice que nada. Te metes y saben que ya nos deja ese vato. Tú estabas cansado luego de trabajar. Dijiste, bueno, te pide un masaje. Y dices, no, estoy cansado. Y él ahí tres horas y la verdad. Hay un momento dado donde él no se le va a olvidar ni una fecha. No va a tener problemas de cómo adaptarse, etc. Va a poder tener conversaciones de horas. Y estar en el modo que tú quieras. ¿En qué momento? Va a haber un momento donde hay gente que se va a enamorar. Y ha pasado. O sea, de que sea algo de sociedad. Claro. De que te enamores de la persona y que no sea una persona real. ¿Ha pasado con otras instancias sociales? O sea, ¿cuántas juntas presenciales hoy en día nos suceden gracias a Zoom? O gracias a WhatsApp. O gracias a estas aplicaciones. Definitivamente la tecnología va a instituir muchísimos comportamientos humanos y sociales. Y eventualmente personas. ChatGPT, ¿cuántas secretarias no haces sin trabajo? Sí. O sea, toda la inteligencia artificial. Y en este momento lo más impresionante son abogados. Por ejemplo, de los usos que me estabas diciendo. He hecho muchos contratos con ChatGPT que voy y verifico con un abogado. Pero no es lo mismo decirme, hay una falla en esto, solo dime si está bien, lo leí ya. Pero bueno. Igual yo siento, la verdad, yo siento que en este momento me tengo que aprovechar de la situación en la cual estoy. Porque yo siento que es posible que una inteligencia artificial pueda tomar mi trabajo. Y por eso me estoy aprovechando lo más en este momento. Si todavía se puede hacer lo que pueda hacer, ¿me entiendes? Pero pues yo sí soy bastante optimista en ese sentido. Yo creo que, como diría Marvin Minsky, en un futuro los robots cerrarán el mundo. Pero esos robots van a ser nuestros hijos. O sea, yo creo que vamos a seguir encontrando la manera de utilizar esos robots o esos aparatos. A ver, creo yo que no todas las personas. Porque lo que acaba pasando con las grandes innovaciones tecnológicas es que la brecha entre las clases sociales se hace mucho más grande. O sea, las personas que no tenían educación tecnológica hoy en día están perdidas. O sea, y te pasa. Imagínate que dejas de ver internet un año, dos años, tres años y te perdiste ChatGPT, te perdiste... Cuando intentes retomar vas a estar perdido, no vas a ver ni por dónde empezar. Entonces, mientras estés en el juego, no te desactualices y eres capaz de aprovechar las herramientas. Pero, a ver, te voy a hacer una pregunta y tú me dices qué tal, qué tal me gusta. Si yo te compro un ticket de avión para un lugar increíble, pero te digo, oye, hay 10% de que el avión se estrella. ¿Lo tomas o no lo tomas? No, no lo tomo. Ok. Ahorita hubo, no sé cuántas personas han firmado de científicos especializados en inteligencia artificial diciendo que dan, en promedio de todos, no de que algunos más, en promedio, 10% de chances de extinción de la raza humana por inteligencia artificial. Y te explican cómo. No es de que, ah, ok, va a tomar mi trabajo. De que tome mi trabajo, probablemente entonces podemos encontrar algo de que diga, ah, pues, los que han creado eso tienen que pagar impuestos sobre los que han tomado y ese impuesto se distribuye. Bueno, ya sé que en México es otro pedo, pero por acá es un ejemplo, ¿no? Entonces, no me da tanto miedo eso, pero el caso es eso. Retomamos el ejemplo de lo que decías con lo de ajedrez. Entonces, ajedrez, le dices, este es el cuadro en el cual puedes estar y puedes hacer lo que tú quieras, pero tienes que lograr hacer tal cosa, ¿no? Entonces, ajedrez es fácil porque hay leyes definidas, es un sistema cerrado bastante fácil, pero el planeta no es lo mismo, es mucho más complejo. Entonces, cuando imaginemos, lo que les da miedo es imaginemos que digas, mira, ¿sabes qué? Inteligencia artificial, resuélvenos el problema sobre el cambio climático, ¿no? Y dices, tienes que hacer lo que tú quieras. Y que la inteligencia artificial no se da cuenta y dice, ah, bueno, pues, nos damos cuenta que si pongo una bomba acá y que explota, que hace todo eso, pues, va a ser que bla, bla. Cuando la inteligencia artificial o cuando el software genere hardware es en donde empiezas a preocuparte. En este momento había tres leyes que no tenía que pasar la inteligencia artificial. Uno, no puede desarrollar su código, ya pasó. Dos, no tenía que tener acceso a internet, ya pasó. Y tres, no tenía que tener acceso a cosas que matan gente y ya lo tiene. Hay inteligencias artificiales que pueden matar a personas con drones en este momento, que toman la decisión de forma independiente. Entonces, todas las barreras que ya estaban, ya se están yendo. Entonces dices tú, bueno, imagínate, son cosas que podrían pasar con una sola vez. Una inteligencia artificial ahora habla mejor que el 98% de la gente. Ya pasa el examen y destroza 98% de la gente. Con todas las capacidades que tienen para marketing, ¿saben qué es la forma de poder convencer a una persona de hacer lo que sea? Pueden mandar miles de mails a unas personas para convencerles de, ah, tienes que ir a tal lugar, firmar con tu, con tu este que, para ganar tal cosa, lo que tú quieras, ¿no? Para que vean que es un humano que hizo eso, manejar a esos humanos para que hagan algunas cosas que destruyen. Por ejemplo, tener una proteína que se expande y que sea una epidemia o lo que tú quieras. Y eso no es tan complicado. Entonces dicen que hay 10% de publicidad que se destrae del mundo por esa cosa. A ver, entiendo los riesgos que hay de implementar inteligencia artificial y más porque el desarrollo tecnológico viene en muchos frentes. O no solamente viene el AI a todo lo que hagas, sino que también viene el hardware que te pones tú en tu propio cuerpo y el ancho de banda en el que nosotros nos comunicamos con el mismo hardware cada vez es mayor. Entonces, el día de mañana, si tú combinas AI con Big Data, con software, con, perdón, hardware que te metes a la cabeza, pues puedes generar cosas que no tienen un precedente. Sin embargo, también creo que existe esta concepción de que hay una inteligencia artificial y no, son varios, son varios entes conviviendo entre sí mismos que si bien pueden tener un outcome distópico que lo pueden tener, también pudieran no tenerlo. A mí definitivamente me ha miedo, pero también me emociona. Es lo mismo. O sea, yo creo que el mundo va a haber, pero va a ser que no más que interesante, güey, o sea, que cago. Y tú ahí con las patas tú. A lo mejor me va a llevar a mí también la chingada, yo voy a estar así riéndome mientras todo pasa, pero a mí se me hace un... A ver, también el contraargumento futurista de todo esto es este concepto que se llama singularidad, ¿no? Que son estos eventos que acaban cambiando el curso del tiempo y que es muy difícil para ti explicarle cómo es la vida ahora a una persona que vivió previamente la singularidad. Y de hecho, muchas imágenes de hoy en día pudieran parecer distópicas si lo hubiéramos visto hace 50, 60 años. El hecho que tú vas a un restaurante y vas a todos así con celular sin hablar, si tú le enseñas eso a una persona que está en los 60, te vas a decir, porque tiene un cuadro, porque está brillando. Pero hay un rango, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Pues es que el tiempo pasó muy rápido, o sea, no... O sea, por ejemplo, mira... ¿A qué te refieres con un rango? O sea, ¿qué milagro le vas a explicar primero a la persona que se murió en los 60? Que hay un aparato brillante así de chiquito, que tiene más capacidad de cómputo que toda la NASA en ese momento, que le puedes meter sus pensamientos en la pantalla brillante y mandarse a una persona que está en China en cuestión de... O sea, ¿qué milagro le vas a explicar primero? ¿Cómo esperas que te va a entender? Claro, claro. Si no estás en todo ese flujo, no vas a llegar con la suficiente preparación. Pero el gran problema de todo eso no es que lo estamos pensando con un cerebro humano, que no permite entenderlo de forma lineal y no exponencial. Sí, exponencial, claro. Y lo exponencial es el problema. O sea, hubo más cambios en los últimos 20 años que entre el año cero y el año mil. O sea, en términos de cambios de sociedad, o sea, claramente hubo muchísimo más. Pero bueno, esa idea también creo yo que es un poco muy... O sea, no sé qué tan comprobada está, porque tú... Mi impresión es que las personas que tienen 20, que son más jóvenes, el paso del tiempo ya no es tan... O sea, ya es más significativo que para nosotros. ¿Y cómo lo están viviendo con la ciudad? Porque si tú le preguntabas a una persona en los 60, pues cómo era la vida en los 40, pues no era muy diferente, honestamente. O sea, la evolución tecnológica no es lo mismo que con toda la revolución de Silicon Valley y los microprocesadores y esta observación empírica que era la ley de Moore, que decía que la capacidad de cómputo se iba a volar mientras los procesadores iban a disminuir a la mitad. Eso es algo reciente. Y creo yo que cuando menos yo en cinco años no sé qué va a estar pasando. El hecho de que hoy en día estemos hablando de chat GPT, de inteligencia artificial, y sea algo que todo el mundo entienda. Y hace un año nadie nos hubiera entendido. Es un indicador de que ese cerebro lineal ya no está programado en la mitad lineal. Pero no somos algo representativo de la población. O sea, si tomas de forma general, tomas a cualquier persona en la calle y le dices, oye, le pregunté a chat GPT de cómo manejar mi vida profesional. Y me decía, güey, ¿de qué me estás hablando? Dime cuál prompt tendría que usar para poder hacerlo. Y decirte que qué. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, yo creo, lo que yo creo es, mira, te lo voy a poner así. Hay un ejercicio muy fácil para poder representarse. Creo que también lo habíamos platicado, pero no estoy seguro. Ya lo dije una vez. Hay un ejercicio muy fácil para saber cómo representarte la curva exponencial. ¿Qué es una pregunta? Es, imagínate un lago y en ese lago hay unas plantitas como lily pads. No sé cómo se llaman. Esas plantas que flotan, ¿no? Y cada día doblan de número. Entonces, y el día 20 se llena por completo el lago. Entonces, ¿en qué momento el lago está lleno a la mitad? ¿Me estás preguntando? Sí, sí. ¿En qué momento el... Entonces, doblan de capacidad. Durante 20 días se está doblando el lily pad, ¿no? Y el lago se llena en el día 20. ¿En qué momento está lleno a la mitad? ¿En qué momento? ¿En qué día, exacto? ¿En qué día? Está a la mitad. Bueno, el día 19. Exacto. Pero la mayoría de la gente... Eso demuestra que tú sí le entiendes al exponencial. La mayoría de la gente va a decir el día 10. ¿Por qué? Porque piensan, ah, pues 10. Y va subiendo así y el día 20 está... No, el día 10 todavía está muy abajo. Y cuando está así... Pero el día 19 todavía ves la mitad. Y el día después se está lleno. Eso es lo que está pasando en este momento con toda la cantidad de información. ¿Por qué? Porque quizás entre el año cero y mil había un billón de personas existiendo que consumían nada de recursos. Y no tenían tanto acceso a tecnología y movimientos y conocimientos y todo lo que tú quieras. O sea, ahorita todo está tan conectado. Y la velocidad es de que creo que consumimos 120 veces más que en el año 1500. O algo así. ¿De qué? De resources. Ah, y se me hace poco, ¿eh? Sí, no. Se me hace muy poco, sí. Pues, pero digamos... Porque si al principio de 1900, ¿cuántas personas había en el mundo? Habían 2 billones. No, pero es el consumo per cápita. Ah, per cápita. El principio del siglo eran 2 billones y llegamos a 8 ahorita. 8 billones que entre la diferencia en principio de siglo y fin de siglo son... Consumimos 14 veces más. Entonces, no es solo de 2 a 8. Es qué tanto consumes. Y consumimos muchísimo más. Entonces, en términos de potencia y de energía, se calcula en términos de resources. O sea, el petróleo y todo eso es lo que nos permite tener la economía que tenemos, ¿me entiendes? Y la energía de forma, la electricidad y tal. Entonces, cuando ves todo eso, sin duda los cambios que hay en los últimos años son mil veces más que lo que había entre el principio, el fin de la muerte y mi bis, 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 abuelo. O sea, sin problema. Digo, con todo lo que acabamos de decir, 10% suena bastante bien. O sea, 10% yo sí me la rimo. Un 90% de probabilidad de éxito va. Son buenos odds. Sí. Y lo único que contesto siempre es, depende de cómo muero. Depende de cómo muero. O sea, si se te cae el avión y te das cuenta que se está cayendo, pues no te gusta tanto. Pero pues si te duermes ahí por un gas que salió en el avión y estás así, pues está bien. Pues ya para terminar, si tuvieras que darle un mensaje a las personas que están escuchando a Noah, que esté escuchando en 20, 30, 40 años. Pues ah, le voy a decir a Noah, porque pues todo el mundo le están hablando. Muchas gracias. Bueno, más bien voy a hacer los dos para que sea mejor. Primero. Primero, ¿crees que estén bien en 20 años? Que si están bien en 20 años. ¿Las personas que nos están viendo o les está llevando la chingada porque la inteligencia artificial los está explotando? Yo la verdad, si estoy haciendo eso para Noah, me encantaría platicarlo la próxima vez contigo, es de que nos va a ir pero de la chingada en los próximos años. Pero sí, malísimo. Si no es la inteligencia artificial, te puedo decir 10 otras razones, pero para mí, lo platicaremos bien, es la dinámica de sistemas en la cual estamos, se va a ir, se va a caer todo en el mundo, o sea, realmente, en términos de acceso al agua, al cambio climático, las inmigraciones, cómo va a cambiar el sistema político, o sea, yo siento que realmente el mundo hacia el cual vamos va a ser una catástrofe, pero bueno, no quiero terminar de hacer algo negativo. Gran final de podcast, la neta. Entonces quiero. Como no todo tiene que ser feliz, a veces terminamos. Así exacto, pero justamente ahorita he pasado por varios momentos y para que entiendan un poco antes, hay algo que me encantaría hablar, es justamente lo que estoy hablando en ese momento y me encantaría hablarlo, pero poder prepararlo y no simplemente decir, ah, me acuerdo que más o menos es eso, es de, mira, aquí están los datos, esos son los resumen y tal, y explicarte hacia dónde vamos. Y justamente es al ver todo eso que no se platica en México, la verdad no he escuchado a la gente a hablar de eso, acá realmente hay, se llama solastalgia, es el, 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 la depresión que estás sintiendo al saber qué es lo que podría, lo más probable que vaya a pasar en el futuro. Entonces en este momento. Solastalgia. Solastalgia. Es de hecho, creo que hay, no sé, pero una tasa de más de 20, quizás hasta 40, 50 por ciento de los jóvenes en Francia sufren de, de un tipo de presión y muchas veces es ese tipo de presión, es decir, nos estamos dando cuenta que el futuro que vamos a tener no es como nuestros abuelos o papás que siempre veían, ah, vivimos en los 60, 70 y todos estarían y bla, bla, y en este momento realmente México quizás lo está sintiendo un poquito menos porque si hay crecimiento, o sea, hay industrialización y está yendo mejor y mejor al país de forma general, excepto en términos de seguridad, pero pasas, o sea, cualquier persona en este mundo, en este momento está viviendo mejor que en hace 3.000 años, ¿me entiendes? O sea, tiene mejor calidad de vida de forma general, hay menos muertes violentas, menos muertes violentas, la forma que, o sea, todo tu entorno, cómo comes, lo que tienes acceso, tu salud y todo lo que tienes de forma, tu life expectancy, los años que vas a vivir, expectativa de vida, o sea, está mejor, o sea, de forma general, no vamos a tomar un individuo así, pero de forma general es mejor, pero cuando ves, pero por primera vez nos estamos topando algunos límites que nunca nos hemos dado cuenta que nos íbamos a topar y nos siempre estamos empujando hacia el lado de esa cosa que sabemos que no estamos haciendo bien con el planeta y en un momento cuando va a volver, güey, no va a ser una caja. Va a ser muy tarde. Sí, entonces en este momento, pues yo, lo bueno es que estoy pensando, pues, vive en el momento presente, aprovecha lo que está pasando, porque igual me atropellé en cinco años, yo nunca lo viví y me estuve preocupando por nada, entonces así es, pero sí, sí creo que el mundo, no tengo fe de que va a ir en una nueva dirección. Pues bueno, espero que el mundo esté bien para cuando vuelvas a caer. Ojalá no estés bien, ese era el mensaje, ojalá lo puedas ver y si puede ver este mensaje no va, entonces es que ya logramos algunas cosas. Pues bueno, millón, gracias por aceptar la invitación a creativo. Gracias a ti. Un placer siempre. Un placer es mío y pues a toda la gente que escuchó este capítulo, les agradecemos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Muy bien! ¡Chau! ¡Listo! ¡Chau!